Todo comienza el día en que el óvulo de tu mamá se encuentra con el esperma de tu papá. Cuatro semanas después, tu pequeño cerebro comienza a formarse. El epidemiólogo David Barker dice que mientras nos desarrollamos dentro de nuestra madre, estamos recibiendo postales del mundo exterior. Estas postales nos dicen si este mundo es peligroso o seguro, si la comida es abundante o escasa. Sin saber nada más, aprendemos de esos mensajes. 3. Observemos lo que experimentamos y aprendemos dentro del vientre desde la perspectiva del feto. Mes 1 Con solo 24 horas de vida, toda la información genética ya está presente en una sola célula. Desde el color de nuestro cabello hasta nuestro talento como futuro pianista. Luego nos dividimos una y otra vez. Después de aproximadamente una semana, viajamos desde los ovarios hasta el útero, donde luego experimentamos la gran división, dividiéndonos en dos. La mitad se convertirá en nosotros, mientras que la otra mitad formará la placenta, que nos aporta alimento y oxígeno y se lleva a los desechos. En la cuarta semana, nos hemos convertido en un pequeño ser que crece a un ritmo de un millón de células por segundo. Nuestra médula espinal, corazón y cerebro ahora son claramente visibles, incluso si somos del tamaño de una semilla de amapola. Mes 2 Aproximadamente en la semana 4 a 5, nuestro corazón comienza a latir, y ahora somos 10.000 veces más grandes de lo que éramos en el momento de la concepción. Este es un punto crucial en nuestro desarrollo neurológico, ya que nuestro cerebro crece a un ritmo de alrededor de 100.000 células por minuto. Si nuestra madre consume alcohol y drogas, o experimenta estrés extremo o trauma, nuestro diminuto cerebro puede dañarse. Esto puede provocar problemas de matemáticas en la escuela o incluso esquizofrenia unos 40 años después. Si nuestra madre se mantiene sana y puede relajarse, nuestro cerebro puede desarrollarse a su máximo potencial. Ahora somos del tamaño de una frambuesa. Mes 3 Al comienzo del tercer mes, comenzamos a reaccionar a los estímulos. Nuestro sentido del olfato se está desarrollando y la exposición a toxinas puede hacernos estremecer. Nuestro cerebro sigue creciendo muy rápido. Nuestros oídos comienzan a formarse y pronto podemos escuchar los latidos del corazón y la voz de nuestra madre. Aún lo suficientemente pequeños, tenemos mucho espacio para movernos dentro del vientre. El vientre de nuestra madre se convierte en nuestro patio de juego sensorial. Aprendemos a mover los brazos, estirar los dedos, sonreír o chuparnos el pulgar. El 75% de nosotros ahora mostramos preferencia por usar la mano derecha. Ahora somos del tamaño de un limón. Mes 4 Nuestra cabeza constituye aproximadamente la mitad de nuestro tamaño total. Aprendemos a patear, orinar y a tragar. Nuestras papilas gustativas se están desarrollando. Si nuestra madre come una amplia variedad de cosas, aprendemos a apreciar los diferentes gustos y nos volvemos menos quisquillosos para comer más adelante en la vida. Si recibimos nutrientes inadecuados o pobres, adaptamos nuestra fisiología para sostener nuestro desarrollo. Este proceso también se llama programación fetal. Algunos investigadores han descubierto que esto puede provocar problemas de salud, como obesidad, afecciones cardíacas y diabetes, más adelante en la vida. Ahora tenemos el tamaño de un tomate grande. Mes 5 Mientras que antes la voz de nuestra madre sonaba silenciada, ahora comienza a aclararse. También estamos experimentando un gran crecimiento acelerado y comenzamos el desarrollo de nuestros dientes y nuestro primer cabello, uñas, cejas y pestañas reales. Nos volvemos más activos cada día y disfrutamos flexionando nuestros diminutos músculos. Mientras nos retorcemos, pateamos y giramos, nuestra madre comenzará a sentir que nos movemos. Si ella responde, aprendemos que por cada acción hay una reacción. Ahora somos del tamaño de una pitahaya. Durante este sexto mes se produce una marca importante del desarrollo del cerebro. La corteza cerebral de nuestro cerebro se divide en dos hemisferios. Pero también es un mes emocionante para nuestros ojos, que se abren por primera vez. Aunque solo vemos borrones, comenzamos a responder a la luz. Algunos dicen que es bueno si nuestra madre ahora nos lleva al sol. Ahora estamos comenzando a hacer expresiones faciales simples, como formar una sonrisa. Probablemente aprendemos a comunicarnos, para el momento en que nacemos cuando queremos mostrar nuestros sentimientos. Ahora tenemos el tamaño de una pequeña coliflora. Mes 7 Comenzamos a desarrollar intervalos regulares para dormir y estar despiertos. El cabello de nuestra cabeza ahora es claramente visible, y nuestros dientes de leche se han formado debajo de nuestras encías. Cuando escuchamos a nuestra madre hablar, podemos responder con un aumento de latidos del corazón y movimiento. Algunos investigadores afirman que ahora comenzamos a aprender el lenguaje, al escuchar las voces del exterior. Porque una vez que nacemos, parecemos mostrar preferencia por la lengua materna de nuestro padre y nuestra madre. Si naciéramos ahora, tendríamos un 90% de posibilidades de sobrevivir, y llegaríamos del tamaño de una piña. Mes 8 Ahora nos comportamos como un recién nacido. Nuestro cerebro es funcional y nuestro sistema nervioso está listo. Nuestros pulmones están casi completamente formados, y estamos practicando la respiración inhalando líquido neótico. Ahora pasamos casi todo el tiempo durmiendo. Tal vez soñando con nuestro futuro cercano. En preparación para el nacimiento, la mayoría de nosotros ahora nos habremos puesto patas arriba. Para atravesar ese pequeño orificio al final del túnel, nuestros huesos y cráneos siguen siendo extremadamente flexibles. Solo el sistema inmunológico está todavía en su infancia. Pasarán muchos meses después del nacimiento hasta que nuestros guardaespaldas internos puedan proteger completamente nuestra salud. Ahora somos del tamaño de un melón. Mes 9 En el último mes, seguimos practicando nuestras habilidades motoras y patadas. Cuando nuestra mamá se ríe, come dulces o bebe un té helado, podríamos responder rebotando hacia arriba y hacia abajo. Si ya pudiéramos entender los trabajos de investigación, ahora esperaríamos que nuestra mamá pueda atraernos al mundo a través del parto natural, que nos protege a través de un sistema inmunológico más fuerte de por vida. El rompecabezas de lo que es la crianza y lo que es la naturaleza ya está en marcha y ya muestra la primera imagen de nuestro personaje. La pieza faltante más importante se agregará en nuestra primera infancia. Al final de los 9 meses, somos del tamaño de una yaca. Después de muchas horas de duro trabajo, seremos bienvenidos a este mundo. Luego, algunos serán retirados instantáneamente, para varios procedimientos de control y baños. Pero si tenemos suerte, primero pasaremos algún tiempo con nuestra mamá. Si somos colocados sobre su vientre, instintivamente nos arrastramos hasta su pecho, y luego mostraremos nuestras habilidades de succión. Esto nos hace sentirnos felices, plenos y seguros. La base de todo aprendizaje futuro. Los videos de Sprouts se publican bajo la licencia Creative Commons. Eso significa que nuestros videos son gratuitos y cualquiera puede descargarlos, editarlos y reproducirlos para uso personal. Y las escuelas públicas, los gobiernos y las organizaciones sin fines de lucro también pueden usarlos para capacitaciones, cursos en línea o diseño de nuevos planes de estudio. Para ayudarnos a mantenernos independientes y apoyar nuestro trabajo, puedes unirte a nuestros patrocinadores y contribuir. Simplemente visita patreon.com barra sprouts. Incluso un dólar puede hacer la diferencia. Si tienes perspectivas profundas de temas académicos y quieres ayudarnos a explicar ideas complicadas en un lenguaje simple, contáctanos en sproutsschools.com. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias.